Bueno, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Pero cuéntanos qué estás haciendo aquí para la gente del Facebook. Pues estoy con la gente de Canteca, cantequeando, cantequeando. Muy bien, a ver cómo suena esa vaina, pues. Muchas sorpresitas del disco, muchas sorpresitas. Arriba, canola, loboa. ¡Vámonos! ¡Agua! ¡Saludos, pues! Me monté en la raya de peatones. Aquí la seguro. ¡Vágaro!